1 Corintios 9, versículo 24 al 27 Dice la Palabra de Dios No saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio Corran de tal manera que lo logren Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible Mientras que nosotros aspiramos a una corona incorruptible Yo pues corro, pero no sin rumbo Lucho no como quien da golpes al aire Sino que disciplino mi cuerpo y lo domino No sea que después de enseñar a los demás quede yo descalificado San Pablo le escribe a la comunidad de Corinto La comunidad de Corinto tenía una particularidad Estaba en una península, había mucho comercio, era un puerto Y había un detalle, allí se daban muchos juegos Había muchos juegos y esto era muy común Era un lugar muy deportivo y esa era la atracción junto con el comercio que había allí Entonces San Pablo les hace ver a los corintios que les gustaba tanto el deporte Que iban al estadio a ver correr, a los atletas, a todas las disciplinas Y ellos veían que el que ganaba recibía una corona de Laurel Una corona que se corrompía Era solamente recibir el honor, el reconocimiento, el aplauso de toda la gente De ser mostrado, de haber alcanzado la victoria Pero recibían una corona que luego se secaba, se marchitaba y tenían que botarla Solamente era para ese instante El atleta que ganaba recibía todo el reconocimiento y le duraba ese momento nada más Qué importante, ¿no? Porque eso es poner en perspectiva toda la vida de los seres humanos A veces sentimos que estamos tocando el cielo porque alcanzamos un trabajo Porque nos dieron un aumento Porque nos compramos un carro O porque nos compramos nuestro departamento O porque entramos a la universidad Pero pasado un tiempo El trabajo que por fin alcanzamos Se vuelve una carga a la universidad Ya estamos locos porque tantos estudios, tantos exámenes Y el carro ya comenzó a fallar Y hay que cambiarle aceite Y gastas de combustible Y el departamento, los vecinos de al lado no te dejan en paz Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? No quiero desanimarte Pero es que muchos de los logros, materiales, triunfos que podemos tener en la vida Son efímeros Hay que ponerlo en esa perspectiva Hoy yo me puedo comprar lo último de lo último Lo último Pero un artefacto, un celular, un auto No sé, no puedo vestirme con lo más caro, lo más fino, lo último de lo último Pero tarde o temprano eso se va a gastar, se va a deteriorar, a envejecer Y ya no va a servir Y ya no va a ser lo último de lo último Y así creo que tendríamos que ver la vida Hay cosas que son importantes Que nos han costado nuestro esfuerzo, nuestro trabajo Lo de muchos años Nuestros sacrificios Y bien lo merecemos disfrutar Pero tenemos que poner en perspectiva la realidad Todo eso se acaba Todo eso es pasajero Todo eso se desgasta Y por eso estos atletas recibían el honor, los aplausos en un momento Y les daban una corona que se marchitaba, que se secaba Y era como decir, mira, este momento ya pasó Si quieres otra vez continuar con esta corona Recibir, tienes que volver a competir Tienes que volver a ganar a todos los demás atletas Por eso, dice No saben que las carreras del estadio todos corren Pero uno solo gana el premio Es que no todos pueden recibir el premio Solamente aquel ganador Esta noche, en este momento Yo te voy a hablar De cómo ganar La verdadera carrera Cómo ser un ganador de verdad Un triunfador Porque Dios nos quiere así Nos quiere con éxito Nos quiere plenos No nos quiere derrotados No nos quiere debajo de la mesa Nos quiere No nos quiere cola Nos quiere cabeza Dice Corran de tal manera que lo logren Y ahora le está hablando ya Pablo a los corintios Pero ya no de deporte físico Sino les está hablando de categorías espirituales Corran, corran, háganlo Pero de tal manera tienen que correr Que tienen que ganar Eso le está diciendo Pablo Tienes que ganar Acá no hay segundo, tercer, cuarto, quinto puesto Tienes que ganar La verdadera carrera La verdadera carrera Es la que tienes que ganar Dice Los atletas se abstienen de todo Con el fin de obtener una corona corruptible Claro Si alguien quiere ser un verdadero atleta Tiene que sacrificarse Levantarse muy temprano Tiene que entrenar Tiene que fortalecer sus músculos Tiene que tener una dieta balanceada No puede darse licencia de alcohol De comer grasas De dormir mal De parrandear No, si quieres ganar Si quieres clasificar Si quieres ir a un mundial Si quieres ir a las olimpiadas Si quieres ganar una medalla Una copa Tienes que entrenar Tienes que abstenerte Tienes que poner de tu parte Las verdaderas logros Las cosas que realmente son valiosas No vienen así de la nada Yo les quiero decir Que mientras Sobre todo a los jóvenes Los jóvenes quisieran Ellos ¿No? Sueñan con tener Un golpe de suerte Porque han visto De repente Han leído una revista O han visto un documental O han visto un video De aquel youtuber Que de pronto Se hizo famoso Haciendo una tontería Transmitiendo en TikTok O en YouTube Y en Facebook Y tienen millones de reproducciones O sueñan Alucinan Con que van a tener Una carrera brillante Llena de lujos Los ricos y famosos Pero realmente Las cosas no pasan así Todo eso es marketing Si tú quieres de verdad Disfrutar de la vida Quieres triunfar en la vida Si quieres tener prosperidad Te vas a tener que sacrificar Vas a tener que poner de tu parte Vas a tener que levantarte temprano Vas a tener que estudiar Quemar pestañas Vas a tener que dedicarte Vas a tener que ser muy disciplinada Disciplinado ¿De qué valdría que por fin logres El trabajo de tus sueños Y después Te emborrachas el fin de semana Y después llegas Ya no eres tan productiva Tan productivo en tu trabajo Rindes mal Te van a despedir ¿De qué vale que ingreses a la universidad Si después no vas a las clases Te quedas con tus amigos Tomando café O qué sé yo Yéndote al billar Y no vas a ser un excelente profesional Vas a ser uno más No vas a destacar No vas a brillar Si realmente queremos Cosas en la vida Vamos a tener que Esforzarnos Sacrificarnos Una palabra que no le gusta mucho En la actualidad En este siglo XXI Que todo es comodidad Todo es confort No le gusta que se pronuncie La palabra sacrificio Pero yo les digo No hay otra fórmula No hay otra fórmula Hay que sacrificarse Y en el campo de la fe También También Entonces si usted quiere Caminar en victoria Quiere decir Oye hermano Willy ¿Cómo haces tú Para poder seguir Y predicando Y esto ¿No te cansas? Sí Físicamente me canso Y no hay días Que estás muy triste Muy desanimado Por supuesto Y no tienes problemas Claro que sí Y la economía También Son un reto Cada día ¿Y cómo haces? Pues Me entreno Fortalezco No los músculos De afuera También habrá que hacer ejercicio Pero los músculos interiores Hay que fortalecer El interior Hay que fortalecer El alma El espíritu Hay que fortalecer Nuestra manera de pensar Desterrando palabras negativas Empezando a cambiar Empezando a cambiar Mis palabras Negativas De yo no puedo Nadie puede Yo no tengo plata Yo soy mayor Yo soy este Huérfana Huérfano Yo no tengo perrito Que me ladre Que se yo Mil cosas Muchas personas Solitas Se condenan Porque son Ellas mismas A sí mismas Son negativas Hago un ejercicio Un día Nada más Un día No le pido más Que un día Haga el esfuerzo De omitir De suprimir Toda palabra negativa No es que yo A veces nos hacen Un cumplido Te dicen Oye Que lindo Que lindo te queda Ese vestido Que lindo que estás Que linda que estás No No es No Mi hermana Es más guapa que yo Wow Se te ve muy joven Que bien Se te ve No Pero me duele Tuviera Tengo esto Tengo lo otro ¿No te has dado cuenta Que a veces te quieren Felicitar Te quieren decir Cosas bonitas Y tú mismo Dices No Es que no Oye Se ve que tú eres Bien inteligente No En realidad No lo soy Eso no es humildad Es usted Está proclamando Palabras negativas Y eso lo tiene que Desterrar Entonces Se tiene que entrenar Se tiene que entrenar Tiene que sacrificarse Y Su vida de oración ¿Cómo puedo Fortalecer mi interior? Así como Otros Toman Las pesas Y sacan Bipses Tripses Cuadripses Y se ponen así ¿No? Algunos hacen trampa Y se inyectan cosas Para hincharse Bueno ya Pero Digo También el espíritu También tu vida Espiritual Se tiene que fortalecer ¿Cómo? Pues La oración diaria Que no haya Un día Sin orar No dejes Un día sin orar Aunque no tengas Ganas Y cuando no tengo ganas ¿Saben cómo hago yo? Agarro un librito De oraciones O Tomo mi Biblia Y busco los salmos Y comienzo a Leer los salmos Y los salmos Son oración Entonces comienzo Sin darme cuenta Ahora O tomo mi rosario Y comienzo ¿No? Saco mi rosario Y también Esto es lo que más hago yo Saco mi rosario Y comienzo No tengo ganas ¿Ah? Estoy cansado Estoy preocupado Dios te salve María Llena eres de gracia Y empiezo Y empiezo Y empiezo Y así estoy Porque Tenemos que Entrenarnos Tenemos que Fortalecernos Tenemos que Ser fuertes En la fe Entonces No haya Ni un solo día Sin que usted Ore Tiene que orar Cada día Orar Todos los días Sin fallar Todos los días Tiene que orar Y que No acabe el día Sin que por lo menos Haya leído Un versículo De la Biblia Aunque sea uno Ojalá más Lea la Biblia Todos los días Lea los evangelios Empiece por el Nuevo Testamento Pero todos los días ¿De qué valdría Usted quiere adelgazar Ay sí Porque mira ya Este No Quiero verme bien Ya no me entra Mi ropa Del verano pasado Ya no me entra Entonces Ropa nueva Se me ha quedado No me queda Muy bien Voy a Voy a hacer dieta Dicen algunos Voy a hacer dieta Mañana Lechuga Mañana Un Pan Así Este Integral Mañana Un vaso de agua Mañana Ayuno Mañana Yo voy a hacer dieta Y al día siguiente Chicharrones Pollo a la brasa Entonces ¿De qué vale hacer dieta Un día Si Quieres Adelgazar No lo vas a lograr Tienes que tener disciplina Y tiene que ser Todos los días Gradualmente Progresivamente Pero Todos los días Si no No va a haber resultados Lo mismo Sucede Con La vida espiritual Todos los días Tengo que leer La palabra de Dios Si solamente Leo La palabra de Dios Una vez Cada vez Que el hermano Willy Me dice Cada vez Que el predicador Me dice Lea la Biblia Ay si Mañana la leo Y después Hasta el próximo mes No pues Tiene que ser Todos los días Estamos hablando De un atleta En la fe Un hombre Una mujer De oración Miren lo que dice Que bonito Lo que dice Los atletas Se abstienen De todos Con el fin De obtener Una corona Corruptible Mientras que Nosotros Le está hablando Pablo Los corintios A los cristianos De Corinto Mientras que Nosotros Aspiramos A una corona Incorruptible Le decía Que a estos atletas Le daban Una corona Que se les secaba Se les marchitaba Y después La tenían que tirar Pero Dios La corona Que nos va a dar Es eterna Yo puedo tener Un celular Nuevo De última generación Y dentro de tres meses Ya no es nuevo Yo puedo tener El carro del año Dentro de unos meses Ya no lo es Yo puedo tener Ropa nueva Y dentro de un tiempo Ya pasó de moda Y así Pero la corona Que Dios nos ofrece Es una corona Que no Se corrompe Que es Eterna ¿No te parece Hermoso eso? Dice Pablo Yo pues corro Pero no sin rumbo Que buena frase De San Pablo San Pablo dice Mira Yo estoy corriendo Así Estoy Estoy en la carrera Yo quiero La meta es el cielo Yo también corro Pero no sin rumbo No por aquí No por allá A ver No Dicho en otras palabras San Pablo Tiene muy clara Tiene muy clara La meta Él tiene Muy claro Hacia dónde Tiene que llegar Salió de Dios Y corre Y corre Hacia los brazos De Dios Y tú y yo También Nosotros corremos A los brazos De Dios Nosotros vamos En dirección A Dios No vamos por aquí No vamos por allá El dinero El poder La fama No Esos son distractores Puede ser que tenga dinero En el camino Bueno Puede ser que tenga poder Bueno Puede ser que tenga fama Bueno Pero esa no es la meta Yo tengo que tener Puesta mi mirada en Dios Entonces No estoy diciendo Que usted no tenga éxito material Que usted no tenga Comodidades Para usted Para su familia Para sus seres queridos No estoy diciendo eso Que deje el futuro De sus hijos De sus nietos asegurados No estoy diciendo que no Estoy diciendo que Esas cosas No pueden distraerle a usted De la verdadera meta La meta es Dios Dice Pablo Yo no corro Sin rumbo Yo corro Pero Sin rumbo no Yo no corro sin rumbo Yo tengo claro A dónde voy Tengo que clarificar eso Lucho Dice Lucho Me esfuerzo No como Quien da golpes al aire Manotazos Manotazos al aire No no Dice Ah por acá Se acuerda cuando éramos niños Y íbamos a una fiesta de cumpleaños Y era la piñata Y nos vendaban los ojos Y uno daba con Con el palito Para romper La piñata Y a veces uno daba Y a veces uno daba No le daba No no Así no es No vamos adivinando A ver si me sale bien esta oración A ver tal vez esta semana Si me sale bien A ver señor Escúchame esta semanita No no Perseverando Constantemente Determinadamente Determinadamente Me va bien esta semana Entro a la transmisión Y digo Gracias Dios Me fue mal Entro a la transmisión Y digo Fortaleza mi Dios Y estoy enfermo Entro y digo Señor Sáname Pero dame sobre todo Determinación Para no perder la alegría En medio de la enfermedad Entonces Independientemente De como me va Yo estoy conectado A Dios Sigo corriendo No dando manotazos No dando golpes al aire Y dice finalmente Pablo Disciplino mi cuerpo En otras traducciones Dice Entreno mi cuerpo Sacrifico mi cuerpo Porque aquí Lo que quiere decir El autor sagrado Es Que Realmente Nos va a costar Esto No va a ser Regalado Fácil Sino que Tiene que haber Un compromiso Personal Dice Disciplino mi cuerpo Y lo domino Porque Miren Si o no El cuerpo Nos juega malas pasadas Decimos Vamos a hacer Dieta Y justo ese día Hay tentaciones Y caemos Nos comemos la hamburguesa O Queremos ayunar Para orar Hacer un ayuno De oración Y ese día Tenemos más hambre O De repente Yo sé que tengo un problema Con el alcohol ¿No? Y voy a una reunión Y en la reunión Están tomando Y yo también tomo Pero me gusta Me gusta Y comienzo a marearme Y cuando Dicen ¿No? Cuando ya Me quedo Picado Entonces tomo Hasta el final Hasta desmayar ¿Ya viste? Entonces Domino mi cuerpo Igual A nivel sexual Igual Y acá le hablo A los jóvenes A nivel sexual Pasa lo mismo Son dos jóvenes Tienen fortaleza Vitalidad Entonces Dos enamorados Están solos No hay nadie Que los cuide Nadie está allí cerca Ya pues Van a caer en tentación Hay una atracción fuerte Si están solos ¿Qué va a pasar? Van a jugar ajedrez No ¿Verdad que no? Entonces Hay que Estar muy atentos De Poner El cuidado No dar rienda suelta A mis pasiones Porque si yo doy Rienda suelta A mis pasiones Me voy a embriagar Voy a Caer En pecado Puedo Serle infiel A mi pareja Puedo tener relaciones Antes de casarme Y entonces Todo eso En lugar de Recibir bendición ¿Qué es? Pierdo la bendición Porque el pecado Aunque no es muy popular Decir esto Pero es la verdad El pecado Nos roba la bendición Pecado destruye Dios quiere tu felicidad Quiere tu plenitud Quiere tu prosperidad Pero el pecado Tú misma Tú mismo Te saboteas Entonces Aquí Pablo Nos dice Que él disciplina Su cuerpo Que él Entrera su cuerpo Que él Domina Y no deja Que esas pasiones Que todos Las tenemos Todo ser humano Las tiene No Les da tregua Lo tiene A raya No sea No sea No sea que después Dice Pablo De yo haber enseñado A los demás Yo sea descalificado Cuántas personas Que podemos estar Predicando Cantando Orando Orando Podemos perdernos De haber sido Los mensajeros Terminamos Perdiéndonos Perdiéndonos Que pensamos Que nunca Que nunca vamos a fallar Que nunca vamos a caer Que yo soy un super apóstol Super predicador Super cantante Super músico Super catequista Y tenemos que estar Muy despiertos Para Disciplinarnos En oración En la palabra En los sacramentos Y me gustaría Exhortar En este momento Hace cuánto tiempo Usted No puede recibir La hostia No porque Tal vez Su capilla Está cerrada Sino porque No está en gracia De Dios Hace cuánto tiempo Usted no puede Comulgar Porque está Alejado De la gracia De Dios Y necesita Confesarse Reconciliarse Con Dios Esta es Una transmisión Católica Es un canal Católico Por eso Yo le hablo Del sacramento De la confesión Porque allí Está la llave Que abre Bendiciones Y yo le aseguro Que si a usted Le dijeran En este momento Como ha pasado Van a depositar El gobierno Un bono De 5 mil 5 mil soles Usted se va Sale de su casa Hace cola A las 4 de la mañana Para llegar al banco Y usted va a cobrar Esos 5 mil soles No hace todo el sacrificio No va a decir Ay no me voy a contagiar A un Señor Protégeme Se pone usted Una bolsa en la cabeza Pero usted va Al banco A cobrar Sus 5 mil soles ¿Ah? O no Ya pues Si yo te digo Que busques Confesarte Un sacerdote Y que te reconcilie Ay cuando ya Ya abra la cuarentena Cuando ya no haya Cuando tenga las 2, 3, 4 vacunas Ahí voy Ahí usted Está Postergando Su bendición Yo tengo el deber De decirle De exhortarle Que hay un camino Para ser bendecido Y ese camino Es acercarse a Dios En plenitud En comunión Búsquele En la oración Búsquele la palabra Pero búsquelo En la confesión Y reciba La Eucaristía Búsquelo Cada día Por intercesión De nuestra madre Santísima La bienaventurada Virgen María Ánimo Que usted Tiene que ser Un atleta Que va a recibir El premio El verdadero premio El verdadera La verdadera corona Que es La vida eterna Que nuestro buen Dios Nos quiere regalar Amén 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 Amén.